Bienvenidos amigos de YouTube, regresamos con otro nuevo video y traemos un proyecto especial. Nos trajeron dos Galaxy S6 Active. Vamos a hacer este proyecto. Uno está quebrado la pantalla, el otro no lo está. Entonces vamos a remover la pantalla quebrada y le vamos a poner la pantalla nueva. Solamente transferirla de un teléfono a otro. Y sí, es un trabajo especial que tenemos que hacer. No tenemos que romper la pantalla. Pase lo que pase, esto no tiene que pasar, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a trabajar. Tenemos que calentar este teléfono con una plancha de caliente o una pistola de calor. Aquí abajo están las descripciones de las herramientas que nosotros usamos. Y después insertamos uñas de guitarra o tarjetas de negocios alrededor de la pantalla, ¿verdad? Y así levantamos poco a poco la pantalla. Tómate tu tiempo. Si nunca has hecho este proyecto, va a ser un poquito difícil. Y te aconsejo que lo lleves a alguien que ya tenga más experiencia. De otra forma, tienes que seguir los pasos de aquí. Procura levantar la pantalla. Y aquí ya casi estamos liberando la pantalla que va a ser, que sirve, ¿verdad? Que no está rota. Y se la vamos a transferir al otro teléfono que tiene la pantalla rota y no se mira. Y así se la estamos quitando. Estamos quitando también este pequeño hule, ¿verdad? Que viene protegiendo la pantalla, la conexión de la pantalla. Y ya casi aquí estamos removiendo todo. Y aquí con mucho cuidado liberamos ya la pantalla. Y aquí la tenemos lista. Así se mira. Vamos a ocupar que testearla para ver si no la rompimos, ¿verdad? En el procedimiento. Y aquí estamos viendo otra vez. No está rota. Se mira completamente. Vamos a ver si los colores le aparecen o algún defecto le pasó en este proceso. Y este es el otro teléfono que si podrás notar, si está roto. Y vamos a tener que removerle también la pantalla, ¿verdad? Para transferirle este al otro. Y vamos a calentar el teléfono. El teléfono roto. Para removerle la pantalla también. Y este vamos a limpiarle la pantalla. Mientras el otro se está calentando nuestra plancha. Y lo estamos limpiando. Vamos a ocupar el mismo pegamento en este caso. Ya que el pegamento no se mira estropeado. Entonces, hay que tener en mente esto. Y vamos a remover la pantalla del otro Galaxy. Ese es 6 Active. Y como pudiste observar, esta fue mixta. Más fácil de removerse. Mira que ya le han reemplazado pantalla a este. Y esta es la segunda o la tercera que se rompió. Pero eso estuvo más sencillo de quitársela, ¿verdad? En esto tuvimos suerte, aunque fue la que estuvo quebrada, ¿verdad? Entonces, bien. Esta es la pantalla nueva. Ya se la estamos conectando. La estamos calando. Y ver si está sirviendo. Y podemos anotar los colores aquí. Todo se mira que está sirviendo. La estamos testeando. Y este es el teléfono que tenemos que entregar para atrás. Sirviendo con la pantalla también, ¿verdad? El otro no les preocupa. Me parece que está laqueado. Y quieren solamente este sirviendo al 100%. Aquí le vamos a poner el pegamento para atrás otra vez. Y este proyecto fue hecho por mi hermana Erika. Aquí les voy a dejar los enlaces de su Facebook. Si tienen alguna pregunta, suscríbanse a nuestro canal. Es Organiza Tech. Compartan nuestros videos a las personas que creen que les vaya a servir este video. Tenemos más de 200 videos gratis para aprender aquí, ¿verdad? Y también les voy a dejar un enlace de nuestro canal de YouTube. Donde hacemos soldadura y micro soldadura profesional, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por mirarnos y sintonizarnos. Nos miramos hasta el próximo video. Todos los comentarios son bienvenidos aquí en la parte de abajo. Y si tienen preguntas directas, solamente háganlas aquí también. Bueno, nos miramos hasta el próximo video. Y buena suerte con sus reparaciones a todos. Y no se te olvide suscribirte aquí abajo.